Bienvenidos al sorteo 6480, estamos en Chance el Dorado tarde y para hoy jueves 21 de abril nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan la balotera con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerde que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplique sus apuestas. Hoy gana el número 1, 1, 3, 9. Resultado 11, 39, 11, 39, número ganador. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades. Juegue siempre su chance legal, juéguelo en Paga Todo, Para Todo.